Muy buenas tardes, estimados profesores, vamos a tener la segunda sesión del programa de transitabilidad con respecto a lo que es herramientas informáticas. Hola, Juan González de la sesión de hoy, es el profesor Jesús Canales, ya contamos con la certificación de Google a nivel 1, vamos a ir a la certificación 2 y pues llevamos aquí en la carrera de análisis de sistemas la unidad de herramientas informáticas. En la sesión anterior habíamos comentado un poquito sobre lo que implica el uso de las herramientas de Google, hoy en día se le conoce con el nombre de Google Workspace, anteriormente se le conocía con el nombre de Google Suite o G Suite. Dentro de este rubro pues estamos viendo el uso de estas herramientas con guías a la labor educativa, la labor académica, la labor formativa. Estas herramientas también son utilizadas a nivel empresarial de acuerdo al modelo de negocio respectivo. Nosotros aquí lo estamos enfocando en el plan educativo. En la sesión anterior empezamos a trabajar, empezamos a identificar las funcionalidades de estas herramientas que nos pueden ayudar a incrementar la productividad, incrementar también la eficiencia en nuestra labor profesional. Habíamos comentado en la sesión anterior, como también está ya grabado, me parece que en el canal de YouTube de Valle Grande, en la sesión anterior habíamos hablado las bondades y beneficios que ofrece Gmail, más allá de enviar y recibir correos, habíamos hablado inclusive de la organización de etiquetas, de la automatización de la organización del correo con la ayuda de las etiquetas. Habíamos hablado también de la gestión de plantillas para optimizar los tiempos en la elaboración de correos y también tener un mayor estándar en la calidad de los mensajes. También habíamos comentado el tema de las firmas, de por qué es importante y cómo hacer una firma, así como también de la personalización de las cuentas de correo. Habíamos hecho inclusive algunos laboratorios prácticos guiados en la sesión anterior y pues el día de hoy, continuando con la sesión, vamos a trabajar o vamos a conocer un poquito más de las firmas de la aplicación contacts o contactos de Google, que siempre he estado allí, pero quizás no le hemos prestado mucha atención, quizás no podamos conocer el potencial que nos puede brindar en la labor profesional. La herramienta de Google es parte de la suite de Google Workspace, me permite tener a manera de una agenda de contactos digital, una agenda de contactos virtuales. Esta aplicación está disponible no solo a nivel escritorio, sino también está disponible a nivel móvil. Desde ya les recomiendo que en sus dispositivos móviles también puedan sincronizar la cuenta de correo de Valle Grande. Se les ha facilitado para que también puedan tener allí a la mano los correos, el acceso al plazo, el acceso a todas las herramientas que se les va a ir facilitando en el desarrollo de esta sesión. Google Contacts está muy asociado también al teléfono y pues antes de que exista, bueno, Android como plataforma móvil, pues antes guardábamos los números de contactos en el chip, ¿no? Y pues si a veces se perdía el chip, sufríamos porque perdíamos todos los números de contactos, ¿no? En la actualidad, esta herramienta, que también está vinculada al teléfono, correo electrónico, pues la información de contactos que yo agregue desde el teléfono va a estar disponible también para toda la gestión de la información y toda la gestión con las aplicaciones técnicas. El día de hoy veremos un poquito de cómo es el proceso de registrar datos de contactos. Hablaremos también de cómo poder organizar nuestros contactos. También nos mostraré aquí algunos casos de uso que tenemos en Valle Grande, ¿no? Cuán importante es tener actualizados estos contactos que nos van a ayudar a gestionar o identificar también rápidamente la información de nuestros estudiantes o de repente del equipo de trabajo en la institución educativa. Y bueno, para no darme mucha cuenta a la teoría, pues vayamos a la práctica, ¿no? Lo que vamos a hacer es, punto número uno, es importante que accedan a su cuenta de correo electrónico. ¿Ok? Yo la tengo abierta, ¿no? Si todos están en su cuenta de correo electrónico, esta es mi cuenta de correo. Dentro de la cuenta de correo electrónico tienen ustedes aquí un botoncito para las aplicaciones de Google, ¿verdad? Si hacen un clic aquí, van a encontrar la opción, bueno, en inglés, contacts, en español, contactos, ¿verdad? Hacemos un clic ahí, por favor, ingresamos a contactos, ¿correcto? Y pues aquí vamos a acceder a toda nuestra agenda digital, nuestra agenda de contactos. En la actualidad, bueno, yo tengo aproximadamente 476 contactos, ¿correcto? También, para acceder de manera más rápida, no puedo cerrar la pestaña, ¿no? En una nueva pestaña puedo escribir de frente, contacts.google.com. Si ustedes escriben contacts.google.com, tal como les muestro aquí, por favor, podría pasarlo en sus computadoras, ¿verdad que accedo rápidamente, no tengo la necesidad de estar, ¿no? Abriendo el correo, abriendo el botón de aplicaciones, ¿no? Simplemente accedo rápidamente, ¿no? Perdón, se me ha pasado una S, es contacts, si no, no les va a funcionar. Contacts.google.com. Si ustedes pulsan enter o de punta, van a acceder también rápidamente a la profesión de contactos, ¿correcto? ¿Ok? Muy bien, aquí en la aplicación de contactos, como les decía, esto puede estar sincronizado con el teléfono móvil, ¿ok? Vamos a crear un nuevo contacto. Cuando le digo create contact, hacemos clic aquí en la pestañita, y me van a dar dos opciones. Hay dos opciones. La primera es crear un nuevo contacto, o de repente puedo crear múltiples contactos a la vez. Si yo le doy aquí a crear contacto, create contact, voy a tener aquí un formulario de datos. Si yo tuviera la foto de la persona de la cual voy a generar contacto, bueno, hago clic acá, y puedo dentro del catálogo de fotos, voy a buscar aquí alguna que me pueda servir. Bien, yo por ahora, y para el ejemplo, bueno, voy a subir una manera de ejemplo, ¿correcto? Si ustedes tienen aquí alguna foto, pues la sube, o si no, pueden poner una de ejemplo. Voy a crear un contacto de ejemplo, ¿de acuerdo? Acá vamos a colocar el nombre del contacto. Vamos a poner, vamos a poner de ejemplo, Anastasia. Vamos a poner de ejemplo, Anastasia. Vamos a poner apellidos, le ponemos Campos Rosales, ¿correcto? Si coincide por allí, disculpas, pero todo parecido con la realidad y pura coincidencia. Ok, ponemos ahí el nombre, Anastasia, apellidos, Campos Rosales. Puedo agregar más datos informativos de ese contacto, ¿no? Por ejemplo, le voy a poner aquí que esta persona trabaja en el ISTP, en el Valle Grande, por ejemplo. Puedo agregar aquí el cargo que ocupa. Bueno, aquí a los profesores le llamamos monitor, de manera general. Le pongo aquí monitor. Puedo agregar sus datos de correo electrónico. Vamos a subir que el correo sea Anastasia, ¿no? Punto Campos, arroba, alegrante, punto edu, punto v. Estoy llenando los datos de contacto, ¿correcto? Y luego por aquí voy a agregar un número de celular. ¿Ok? Nueve dígitos. Si podemos ir haciendo todo a la vez, porque luego vamos a hacer una práctica con esto. Sería bueno. Tres, seis, nueve. Agrego el número de celular. Dentro del número de celular también puedo agregar aquí el cumpleaños, teniendo presente que el formato que me ofrece Google en esta ocasión es el de mes, día, año. Voy a agregar un cumpleaños. Teniendo en cuenta el mes, el día y el año. Le pongo, por ejemplo, el cumpleaños es el 3 de marzo del año 1980, fecha de nacimiento de Anastasia. A ver, hasta allí les pongo en la pantalla los datos para que los puedan agregar. Vamos a hacer una práctica con esto para poder validar esta información. A ver, déjenme por favor. ¿Listo? ¿Lo veremos? Perfecto. Entonces, aquí voy a ir agregando los datos de contacto. Si bien es cierto, ¿no? Toma un poquito de tiempo, ¿no? ¿Ok? Pero lo importante es que a esto luego le vamos a sacar bastante provecho de esta información. Si yo tuviera asociada mi cuenta de correo que va a llegar. con mi teléfono, estos datos también van a estar disponibles de mi contacto a través de mi teléfono. O de repente de una tablet o del dispositivo que puedan acceder al correo de ellos. Muy bien, una vez que he agregado estos datos, pues bueno, hay más datos que también podría agregar. Por ejemplo, acá le puede dar click en Showboard, ver más. Ahí pueden agregar más datos de la persona. Si vive en Perú, su dirección, correcto. Si de repente tienen algún evento programado, qué tipo de relación hay con esa persona. También se puede agregar alguna página web de la persona, por ejemplo. Por ahora, vamos a quedarnos con los datos mínimos necesarios. Los datos mínimos necesarios son el nombre, los apellidos, en este caso, el cargo, la empresa o la compañía para la cual trabaja el contacto, un correo electrónico. Si por ahora vean, ustedes me dijeran, ¿y qué pasa si tiene otro correo electrónico? Perfecto. Lo puedo agregar, mira, aquí, al lado derecho, hay un botoncito con el símbolo más, y vamos a agregarle otro correo, Anastasia, todo junto, Anastasia Campos, arroba, gmail, punto com, por ejemplo. Agrego otro correo. Aquí, las etiquetas me pueden ayudar también, pues, no, le digo, mira, este es el correo de su trabajo, Word, y este es su correo personal, su correo de casa. Puedo agregar aquí algunas etiquetas. ¿Correcto? Entonces, de esta manera, voy a agregar los datos de contacto. ¿Ok? ¿Sabes esto? Como ya tengo los datos de contacto, lo que voy a hacer ahora es, voy a guardar esa información. Clic aquí en guardar. Clic en guardar. Y esto. Poco allí, tengo ya los datos de Anastasia. ¿Ok? Sé que Anastasia es monitor del ISTP Valle Grande, puedo identificarla rápidamente. Tengo sus datos de contacto, sus correos electrónicos, tengo su número de celular, y además tengo la fecha de su cumpleaños. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Cómo puedo yo aprovechar los datos de Anastasia? Veamos, imaginemos que le vamos a enviar un correo a Anastasia, ¿no? Voy a mi bandeja de correo, ¿ok? Le digo redactar, correo electrónico, y donde dice para, ¿no? Imaginemos que han pasado varios días y tengo que mandarle un correo a Anastasia, ¿no? y no me acuerdo del correo de Anastasia, ¿no? Entonces, lo que puedo hacer es simplemente hago clic en tú, ¿verdad? O para, y aquí en este cuadrito de búsqueda lo que haré es escribir el nombre de Anastasia, ¿no? Anastasia, ¿ok? Pulso Enter y observemos que, mira, los datos están disponibles, ya sea el correo de trabajo o ya sea su correo personal. Entonces, ingresé los datos una vez y mira, los puedo utilizar rápidamente. Le digo que voy a utilizar el correo de trabajo y le digo insertar. Primera forma de aprovechar los datos de un contacto es al momento de redactar un correo electrónico, ¿ok? La otra manera, bueno, aquí no tengo un teléfono sincronizado, la otra manera que podría utilizar los datos de Anastasia es que si le tengo que llamar y no me acuerdo, simplemente en mi agenda de contactos de teléfono escribo Anastasia y encontraré su número de celular también. Ojo, y todo empezó llenando los datos aquí correctamente, ¿no? Hay otro punto importante, que bueno, haciendo un entre paréntesis les voy a ir comentando. Lo que sucede es que al momento de yo agregar ¿no? la fecha de nacimiento de Anastasia en mi calendar, que es otra aplicación que veremos más adelante, en mi calendar se va a generar un evento de recordatorio del cumpleaños de Anastasia. De tal manera era que año a año ¿no? Ya no va a haber chance de que me olvide del cumpleaños de Anastasia y yo le salude o no le envío un regalo. ¿Cómo lo valido esto? Voy a mi calendario y reviso. Mira, el cumpleaños de Anastasia es el 3 de marzo. si yo reviso mi calendario si yo me ubico en el mes de marzo ¿no? ¿ok? febrero, marzo es más ¿no? tengo que ubicarme en los primeros días ¿no? voy a ver aquí la agenda por día ¿correcto? y dentro de mi agenda por día vamos a ver al 3 de marzo rápidamente el 3 de marzo verán que dentro de mis recordatorios ya figura el cumpleaños de Anastasia ¿correcto? entonces si yo ¿no? por ejemplo tengo a mis estudiantes agrego sus datos correctamente puedo ya ¿no? tener a la mano es más me va a llegar un recordatorio de Google diciéndome oye Jesús hoy día es el cumpleaños de Anastasia ¿no? entonces un recordatorio para poder y eso no va a ser solo este año cada año va a irse renovando esto este recordatorio sin necesidad de volver a hacerlo ¿no? y todo empezó llenando correctamente los datos en la aplicación contacto entonces primer uso en el correo electrónico ¿ok? segundo uso para el recordatorio de su cumpleaños tercer uso si esto mi correo electrónico está asociado a mi teléfono también voy a tener disponible el número de Anastasia para poder llamarle o poder ¿no? conversar con ella a través del WhatsApp por ejemplo es más ¿no? aquí también está la vinculación con Google Meet ¿no? tengo que hacer una videollamada con Anastasia ¿no? automáticamente aquí le va a llegar el mensaje a su correo electrónico y así poder tenerla con un envío aquí ¿ok? muy bien no sé si hasta aquí hay alguna pregunta si está todo claro o si voy muy rápido me avisan por favor o voy muy despacio ¿todo bien hasta aquí? ¿sí? perfecto muy bien entonces ya he agregado los datos de Anastasia nosotros aquí en Valle Grande pues ¿no? tenemos una gran cantidad de estudiantes y estar haciendo esto ¿no? por cada grupo de estudios y por cada profesor es complicado ¿no? entonces aquí nos apoyamos con el personal administrativo ¿no? el personal administrativo nos ayuda y toda la información ¿no? la va rellenando de los estudiantes y luego una vez que ya tienen la información de los estudiantes lo que hacen es nos envían un archivito para poder nosotros importar y actualizar los datos de los estudiantes en nuestros correos electrónicos ¿correcto? de tal manera que si yo tengo un aula de 20 estudiantes simplemente lo que tengo que hacer es importar un archivito con los datos de esos estudiantes y ya los tengo disponibles desde mi correo para todas las aplicaciones de Google ¿de acuerdo? vamos a hacer eso y para ello pues bueno en el Classroom les voy a activar aquí hay una práctica ¿no? bastante sencilla les voy a activar aquí en el Classroom la primera práctica se va a llamar gestión de contactos ¿no? voy a asignar la práctica inclusive está con nota ¿no? chévere bueno vamos a ver cómo nos va por favor ingresen a su Classroom para ingresar al Classroom pueden ir aquí al botoncito de aplicaciones buscan Classroom o en su defecto también desde la barra de dirección escriben simplemente classroom.google.com si han hecho eso automáticamente van a ver en su Classroom la clase PT de Programas de Transitabilidad 22.1 guión bajo doc de docentes en la parte de Classwork o trabajos de clase van a encontrar bueno en este caso es el programa de herramientas informáticas y van a encontrar esta actividad que es un laboratorio práctico ¿ok? ¿me confirman si todos han podido acceder al laboratorio práctico por favor? ¿ok? ojo que aquí mientras que ustedes me dicen yo igual aquí voy pasando lista quienes pueden aquí ir accediendo perfecto esto en la educación virtual que bueno desarrollamos aquí en Vallenante y yo también en la presencial nos ayuda mucho a ver que los estudiantes vayan siguiendo las actividades de la clase entonces por ejemplo aquí yo les he compartido una práctica en esta práctica bueno ya les he enseñado yo a registrar datos de contacto en la libreta de dirección ¿no? o en este aplicativo hemos hecho la demo con Anastasia ¿verdad? pero ahora a partir de esa demo ustedes van a crear uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho contactos van a crear ocho contactos aquí están los datos de las personas ¿no? está el nombre están los apellidos está la empresa está el puesto de trabajo está el correo electrónico institucional está el celular y hay una nota referente a cada persona entonces por favor empezamos a crear los contactos ustedes tienen el documento a la mano bueno también aquí ya yo les dejo en la pantalla grande tres los datos de tres contactos para que los puedan trabajar ¿ok? muy bien continuamos entonces ahora quiero que me presten un ratito la atención ¿ok? yo aquí tengo los datos de estos contactos yo ya los tengo registrados ¿verdad? y lo que voy a hacer es o bueno ustedes igual pueden probar ahora se van a la sección de sus correos redactan un correo y por ejemplo ustedes dicen tengo que enviarme un correo al profesor Luis Manso no me acuerdo cuál es el correo del profesor Manso mientras que ustedes van escribiendo el nombre automáticamente Gmail va a reconocer ese contacto y les va a dar las opciones ¿no? para que ustedes puedan agregar ese dato a su correo electrónico al cual van a enviar un mensaje ¿de acuerdo? muy bien pero ahora esto no queda allí o para acá va a llegar el momento ¿no? como en mi caso ¿no? tengo más de 476 contactos y pues hay que ordenar esto ¿no? aquí un factor de ayuda para poder organizar a los contactos vienen a ser las etiquetas las etiquetas o marcadores me van a ayudar a poder ordenar a poder clasificar los datos de mi contacto ¿ok? para yo crear etiquetas aquí ¿no? en el panel izquierdo ustedes ven hasta la parte final hay un botón que se llama create label o crear etiqueta voy a crear una etiqueta ¿correcto? y por ejemplo le voy a poner colegas por ejemplo colegas voy a crear una etiqueta colegas por ejemplo ojo esta etiqueta debe hacer alusión a una clasificación si estoy en el colegio bueno colegas en el colegio si de repente voy a agrupar datos de estudiantes puedo colocar el grado y o sección del grupo de estudiantes ¿no? para poder ordenarlo en mi caso lo estoy haciendo con colegas he creado la etiqueta colegas ahora lo que voy a hacer es voy a voy a decidir o voy a asignar qué personas de esa de mi lista de contactos van a estar clasificados con la etiqueta colegas entonces por ejemplo en mi caso uno de mis colegas es el profesor Luis Manso ¿correcto? voy a buscarlo acá está su correo electrónico y mirar lo que puedo hacer ojo acá hay un botoncito al costado que tiene a manera de una flechita haces un clic allí y van a aparecer allí todas tus etiquetas que has creado en mi caso bueno pues yo tengo varias en el caso de ustedes probablemente por allí aparezca la etiqueta colegas ¿verdad? y haces clic en colegas ya está y le dices aplicar quiere decir que ahora si yo veo en el panel izquierdo la etiqueta colegas tiene un contacto si yo hago clic en colegas mira ahí está hay un contacto ¿verdad? pero bueno en mi trabajo no tengo solamente un contacto ¿no? voy a tener también aquí de contacto por ejemplo al profesor que bueno estuvo a cargo de lo que es el primer curso ¿verdad? hago clic por aquí y agrego ¿no? en mi caso al equipo le digo colegas ¿ok? por aquí luego voy a agregar al profesor este Giancarlo que va a ser el profesor encargado del siguiente programa en lo que respecta a programación también le pueden poner aquí en la etiqueta y le dicen le dicen colegas ¿ok? muy bien yo ya he organizado los datos de mis contactos y a todos ellos los he clasificado como colegas aquí está hago clic en colegas y mira ahí está ¿para qué me sirve esto? ah perfecto muy bien les explico yo si voy a mi correo electrónico tengo que enviar un correo ¿no? y en mi caso yo digo oye necesito mandarle un correo al equipo de colegas con los que trabajo entonces lo único que voy a hacer es voy aquí a para en español es para en inglés es tú hago clic allí y le digo mira voy a buscar los contactos de la etiqueta colegas ya está y ahí aparecen todos los contactos selecciono a todos los contactos y le digo insertar y de manera rápida ya tengo agregados los datos de las tres personas a las cuales les voy a mandar un correo ok en este caso por ejemplo este es un caso de uso yo por ejemplo tengo aquí a manera de etiquetas los datos de mis estudiantes por ejemplo hay un curso que yo llevo que se llama inteligencia de negocios en mi curso de inteligencia de negocios tengo 13 estudiantes aquí están sus datos cuando tengo que enviarles un correo con el enlace de la clase ya no voy a estar escribiendo correo por correo de cada estudiante simplemente empiezo a escribir el nombre de la etiqueta y nn-22 es el nombre de la etiqueta hago clic y mira automáticamente agrega los datos de los contactos respectivos a esa etiqueta y ahí me ahorra el tiempo de estar escribiendo 13 contactos tenemos por ejemplo salones donde hay 30 estudiantes 40 estudiantes entonces cuando uno envía el correo electrónico estar escribiendo los correos toma bastante tiempo en este caso pues lo que se hace es lo gestionamos a través de listas de contactos y esto sirve para eso pero bueno ya he creado la lista de contactos ojo si por algo me dicen oye hay que imprimir una agenda de contactos porque nosotros llevamos aquí la semipresencialidad y cuando vienen los estudiantes previamente son validados en puerta entonces tenemos que dejar un listado en puerta de quienes son los estudiantes que pueden ingresar a Valle Grande porque tienen una actividad presencial entonces lo que hacemos acá un poco aquí mira en vez de hacer una lista con todos los datos de los estudiantes voy aquí a la opción prints dentro de la misma aplicación hay una opción de impresión clic en prints y me dice mira quieres imprimir los datos de qué contactos puedo crear una lista de acuerdo a las etiquetas que deseo voy a poner de ejemplo el de colegas y hago clic en prints ok y observen que de manera rápida de manera automática me genera la lista de contactos entonces esto de aquí bueno lo puedo imprimir si gusta mi papel o lo puedo imprimir en pdf se lo paso a la persona que está en puerta y ¿no? me evito de estar haciendo todo un listado ya simplemente aprovecho la información de mis contactos ¿correcto? ok muy bien ¿qué otra opción puedo sacar? ¿qué otra cosa importante puedo hacer a partir de mis contactos? ¿se acordarán o se acordarán perdón que les decía de que nosotros tenemos aquí una persona que se encarga de registrar todos los datos de contacto de los estudiantes y luego simplemente nos comparte ese archivo a todos los profesores por ejemplo si yo aquí a ver les voy a compartir bueno esta lista a manera de ejemplo ¿no? voy a seleccionar colegas ¿correcto? y yo les digo ¿no? a ver les voy a compartir para que ustedes ya no ingresen los datos de los colegas yo les voy a compartir un archivo selecciono los datos de las personas de las cuales les voy a compartir esa información voy a hacer clic en estos tres puntitos y le voy a decir exportar le doy a exportar y esto lo que va a hacer en este caso la aplicación de Google Contacts ¿ok? va a agregar o va a crear un archivito de extensión CSV es un archivito de texto plano ¿correcto? que va a contener la información de los contatos que he seleccionado para esta ocasión y le digo exportar ya está le digo exportar y aquí está ¿no? aquí está el secreto aquí está la llave a las puertas de la información si yo les comparto este archivo ¿ok? ustedes van a poder ¿no? importarlo y tener los datos disponibles en sus correos electrónicos de las tres personas todo lo que yo he agregado lo van a tener ustedes ¿ok? ¿me van a entender? ¿sí? entonces a nosotros nos facilita esto porque la persona que se encarga de llenar los datos nos envía los archivitos con los nombres de las aulas ¿no? con todos los datos de estudiantes los profesores importamos esa data y ya tenemos la información de los chicos ¿no? y como el correo está sincronizado con el teléfono ¿ok? cuando se crean los grupos de WhatsApp ustedes han visto que cuando es un número nuevo aparece el número y no sabemos quién es la persona ¿verdad? pero como esto está sincronizado con mi teléfono en el grupo de WhatsApp también se actualizan los nombres y los apellidos de las personas y todo empezó agregando la información correcta en mi aplicación Contacts voy a hacer la demo de la misma importación ¿ya? para que ustedes lo puedan ver voy a eliminar los contactos para el ejemplo mira voy a eliminarlos aquí en colegas al costado hay un tachito y le digo mira quiero borrar la etiqueta y además quiero borrar los datos de estos contactos ¿ok? voy a sacrificar los contactos para la clase y le digo de iris ¿no? borro ¿ok? observarán que ya no está la etiqueta colegas y tampoco van a estar esos contactos vamos a buscar por si acaso a ver si yo escribo ever ¿ok? aparece por allí pero aparece ojo desde otra etiqueta que ha sido creada ¿no? no es su cuenta de correo propiamente dicha entonces lo que voy a hacer es crear múltiples contactos aquí es donde se utiliza esta opción creo múltiples contactos y le digo aquí a la opción importar contactos para esto este aplicativo de Google me va a pedir un archivito de tipo CSU una vez querías descargar este archivo por favor no lo edites no lo abras con Excel porque se daña el archivo ¿ya? se daña entonces lo que voy a hacer es me pide el archivito le digo import contacts ¿ok? voy a importar los contactos y me dice ¿cuál es el archivo? select file me voy a mi carpeta descargas y mira aquí está el aplicativo mejor dicho aquí está el archivo le digo abrir ya está y le digo importar ojo al momento de importar inclusive ya le puedo crear una etiqueta para que ellos al momento de ser importados se agreguen a una etiqueta le voy a crear una etiqueta llamada equipo trabajo por ejemplo equipo trabajo ¿ok? creo la etiqueta ok ya se guardó vamos a ver si ya me pasé con el enter mira aquí por ejemplo ha creado la etiqueta ¿no? no hay contactos ahí está mira ya he creado la etiqueta no le debía haber dado enter pero bueno he creado la etiqueta pero no tiene contactos vamos a importar los contactos a esa etiqueta no hay problema aquí está la etiqueta import contacts seleccionar archivo hago clic en el archivo le digo importar ok y ahí está bueno en mi caso aparece duplicado porque yo ya los tengo registrados del otro lado y automáticamente tengo los datos disponibles de las personas ¿correcto? ok entonces esta aplicación de contactos me puede ser de mucha ayuda para ser más productivo al momento de enviar mensajes ¿correcto? o es más desde la misma aplicación contacts mira puedo ir seleccionando ¿correcto? y le digo mira a estas tres personas les voy a mandar un correo electrónico la selecciono hago clic en enviar correo y mira ahí está mi aplicación para mi ventanita para redactar el correo a esas personas de manera rápida ¿ok? ahora aquí también puedo ir a hacer las búsquedas ¿no? puedo ordenar los contactos por este ordenar los contactos por nombre puedo ordenar los contactos ¿no? acá tengo un factor para poder intercambiar las columnas ¿qué columna quiero ver primero? ¿no? detallitos que puedo ir ordenando a través de las etiquetas ¿no? yo por ejemplo acá tengo las etiquetas de los estudiantes y ya con eso puedo ir gestionando mejor la información ¿ok? entonces aquí en la práctica una vez de haber agregado los datos de contacto acá les pido ¿no? que vamos a organizar ¿no? van a crear por ejemplo una etiqueta monitores y en la etiqueta monitores van a agregar estos contactos en la etiqueta gestión académica van a agregar estos contactos en la etiqueta tesorero van a agregar a este contacto entonces de tal manera que no sé pues nosotros le decimos al estudiante profesor ¿cómo hago para ver mis este ¿cómo hago para ver este mis boletas mis documentos de calle grande? perfecto le decimos contáctate con secretaría académica por eso no me acuerdo los correos de secretaría académica bueno recuerda que existe la práctica escribes gestión académica y aparecerán los datos de correos de esas personas ¿de acuerdo? ok o de repente con los monitores igual creamos ahí una etiqueta ¿no? no sé si haya hasta aquí alguna pregunta ¿está clara la explicación? ok perfecto entonces damos unos minutos para que puedan probar las etiquetas con la organización de contactos bien entonces ya luego de haber visto la aplicación de Google Contacts lo que vamos a ver ahora es un poquito lo que es Google Drive ¿no? Google Drive es el aplicativo de Google ¿no? Google Workspace que está orientado básicamente a lo que es el almacenamiento y a lo que es la organización de los archivos y de las campañas de igual manera ¿no? está este aplicativo está disponible no solamente a través del computador sino también a través del teléfono es decir puedo llevar mis archivos a donde yo quiera que vayan y puedo acceder a ellos desde una conexión a internet quizás antes ¿no? de repente ¿no? inclusive yo ¿no? utilizábamos los dispositivos de las USB ¿no? ¿verdad? teníamos en el USB los archivos y donde íbamos íbamos con nuestro USB si de repente lo poníamos en un computador se infectaba de virus nos complicaba también el computador que teníamos en la casa ¿no? o si de repente no guardaba bien los archivos en el USB no los tenía disponibles para poder trabajar ¿no? entonces a todas estas limitaciones pues surge Google Drive ¿no? Google Drive permite almacenar ¿no? y permite gestionar los archivos en la luz por ejemplo ¿no? aquí ya toda la información ¿no? que les estamos compartiendo todas las presentaciones los videos ¿no? las prácticas de la clase todo está guardado todo está disponible desde Google Drive ¿correcto? entonces lo que vamos a ver es que hay dos objetos importantes en Google Drive ¿no? uno que son las carpetas y otro que son los archivos las carpetas pues que funcionan a manera de folders y que permiten clasificar u ordenar archivos ¿no? y los archivos pues propiamente ¿no? son aquellos que contienen datos ¿no? hay archivos de texto hay archivos de hojas de cálculo hay fotografías ¿no? hay videos ¿no? entre otros tipos de archivos adicionalmente a lo que es almacenar y clasificar archivos y carpetas Google Drive permite el trabajo colaborativo es decir puedo compartir una carpeta puedo compartir mis archivos ya sea con mis colegas de trabajo o ya sea con mis estudiantes por ejemplo ¿no? aquí el laboratorio de gestión de contactos este archivito está en el drag y ustedes están accediendo al archivo y lo van a tener disponible siempre y cuando ingresen a su correo electrónico de Valle Grande ingresen al clasco ahí van a tener el archivo nadie se lo va a llevar ojo pero está compartido de manera colaborativa ustedes pueden ver el archivo ¿ok? pero ustedes no pueden borrar nada del archivo ¿ok? está para efectos de vista entonces de esta manera ¿no? se puede compartir en este caso un laboratorio práctico se puede compartir una lectura se puede compartir una hoja de cálculo ¿no? entre otras esto también permite que Google Drive también permite el trabajo colaborativo si nosotros para acceder a Google Drive si estás en el correo electrónico ¿no? por ejemplo si estamos en el correo electrónico para acceder a Google Drive vamos al botoncito de los puntitos acá y buscamos Google Drive ¿no? o simplemente Drive hacemos un clic y accedemos a Drive o también puedo acceder rápidamente escribiendo Drive punto Google punto punto com de esta manera también puedo acceder rápidamente a mi repositorio de carpetas y archivos como ustedes tienen un correo institucional ¿ok? no hay un límite para el almacenamiento de archivos si ustedes tienen un correo comercial por ejemplo Gmail Gmail tiene una cuota de espacio que si mal no recuerdo es entre 5 o 15 gigabytes de espacio en la nube 15 ¿no? ok gracias muy bien con un correo institucional educativo no hay límite yo por ejemplo ¿no? desde el 2016 mayormente he almacenado aquí en la nube 196.49 gigabytes ojo allí la información o los archivos generados por aplicaciones de Google tienen un peso mucho menor es muchísimo más ligero si yo tengo un archivo de Word por ejemplo hecho en Microsoft Word y lo subo a Google Drive eso si tiene un peso ¿no? probablemente no sé pues 20 caballos 100 caballos 5 megas 10 megas etc si es un archivo de procesador de texto del mismo Google casi no pesa nada ¿por qué? porque está hecho con la aplicación nativa de Google por eso nosotros también aquí el procesador de texto muy poco o casi nada utilizamos Word sino que utilizamos el procesador de texto de Google que es Google Docs ¿por qué? porque todo está integrado todo es nativo y puedo optimizar el peso de mis archivos en manual ¿correcto? y además por el tema de la compatibilidad si ustedes tienen un archivo hecho en Word y tiene cosas especiales como por ejemplo ecuaciones gráficas estadísticas diagramas ¿no? cuando lo pueda lo pueden subir a Google Drive sí sí lo puedo subir ¿puedo tenerlo almacenado ahí? sí no hay ningún problema a diferencia de que ocupe espacio pero si yo quiero abrir ese archivo en la nube el archivo me va a dar problemas porque hay incompatibilidad entre las funcionalidades de Microsoft Word con las funcionalidades de Google Docs ¿correcto? ok igual con eso ya complementaremos más cuando llevemos Google Docs por ahora comentarles de que el almacenamiento aquí ustedes pueden ir viendo cuánto es lo que tienen almacenado en la nube en este caso yo tengo bueno pues 196 gigas ustedes con el correo en nuevecito ¿no? está a 0 kilómetros probablemente ¿no? ok muy bien aquí como les vuelvo a repetir pueden subir ¿no? todo tipo de archivos si nos pasó en alguna ocasión cuando comenté esto ¿no? en clase un estudiante se lo tomó a pecho ¿no? él hace su negocio de venta de productos y había subido su catálogo de productos a su driver y daba el correo de Valle Grande con un correo comercial entonces una amistad por ahí me decía oye ¿y Valle Grande está vendiendo estos productos? no le digo Valle Grande no vende nada ¿por qué? no porque me ha llegado un producto y me dice mayor informes ¿no? el nombre del estudiante y el dominio ¿no? arroba vallegrande punto edu punto pedo entonces allí es donde damos las políticas al estudiante que si bien es cierto puedo subir todo tipo de archivos pero de preferencia académica ¿no? académica ¿no? ¿alguna vez les pedimos que ellos graben algún video suban el video al canal tema académica ¿no? no se utiliza para temas personales y o comerciales ¿ok? muy bien entonces aquí yo tengo el espacio de almacenamiento y por acá tengo mi mi barra de de administración o de gestión así como yo en Windows ¿no? en Windows tengo el explorador de Windows y acá puedo ir direccionando las carpetas ¿no? o archivos que puedo ir viendo la jerarquía de carpetas y archivos ¿correcto? lo mismo sucede en Google Drive acá tengo la pestañita de Mind Drive o Mi Drive si yo hago clic en la flechita ¿ok? está tomando un poquito de tiempo y va a ir desgregando todas las carpetas que yo voy a ir creando por ejemplo tengo una carpeta en mi caso ADS ¿no? aquí voy organizando la información de los cursos que vengo dictando dicto curso en los seis semestres hago clic en ese uno herramientas informáticas ¿no? y como pueden ver aquí hay una estructura de carpetas eso está disponible también desde Dragster ya en la parte principal acá tengo todos los archivos y carpetas que he creado ¿de acuerdo? hago clic en el botón New y desde el botón New puedo uno crear una carpeta desde acá puedo subir un archivo desde acá puedo subir una carpeta que contenga archivos incluso ¿ok? y bueno si quiero utilizar las aplicaciones opimáticas de Google pues tengo a comparación de Microsoft Word acá tengo Google Docs a comparación de Microsoft Excel acá tengo Google Sheets a comparación de PowerPoint acá tengo Google Skype las principales aplicaciones necesarias y básicas de oficina ¿ok? y es lo mismo que las aplicaciones de Microsoft no son igualitas pero tienen muchas funcionalidades parecidas si ustedes si ustedes saben trabajar con Microsoft Word pues no les va a ser complicado aprender Google Docs si ustedes saben utilizar Microsoft Excel no les va a ser complicado utilizar Google Sheets si ustedes saben PowerPoint no va a ser complicado utilizar Google Slides ¿de acuerdo? entonces desde aquí puedo crear los archivos desde aquí puedo crear la carpeta voy a crear una primera carpetita para el ejemplo vamos a crear una carpetita y le vamos a poner de nombre laboratorios laboratorios prácticos voy a crear una carpetita creamos una carpeta le digo laboratorios prácticos ya está he creado la carpeta correcto y bueno pues aquí está la carpetita laboratorios prácticos en esta vista esta vista que tengo ahorita en el drive es de estilo lista podría también verla como miniatura una vista alegría ok y por acá voy a poder visualizar laboratorios prácticos cuando yo selecciono la carpeta en la parte superior derecha aquí hay un botoncito ver detalles view details hago clic allí y ojo lo importante de tener la información en la nube es que puedo hacer un seguimiento de toda la actividad que ha sucedido con esta carpeta que se agregó si es una carpeta compartida quien lo agregó cuando se agregó entre otros detalles ¿no? siguiendo una trazabilidad de lo que se hace con esa carpeta por otro lado tengo también la ficha detalles en la ficha detalles ¿no? por ejemplo voy a tener aquí datos ¿no? owner este de aquí owner es la propiedad que dice o mejor dicho es el atributo que dice quien es el dueño de la carpeta en este caso dice me porque yo yo soy el dueño de la carpeta si por a o b tuviera una carpeta compartida ¿no? de Anastasia allí diría que yo no soy el owner ¿no? el owner es Anastasia quien es el dueño o dueña de la carpeta también voy a tener datos de cuando se creó la carpeta ¿no? a qué hora se creó la carpeta y además puedo agregar una descripción acá voy a poner aquí una descripción almacenar contiene esta carpeta contiene el desarrollo de los laboratorios prácticos del programa de transitabilidad ¿ok? mira ahí le puedo agregar un descriptivo en detalle ¿no? para luego poder acordar a veces nosotros lo hacemos porque las carpetas a veces las estandarizamos por abreviaturas ¿no? ADS ¿no? muchos dirán ¿pero qué es la carpeta ADS? en mi caso ADS es porque aquí está toda la información de análisis y diseño del sistema por ejemplo ¿ok? sigamos viendo la carpeta laboratoria en SPRA en esta carpeta por ejemplo también le puedo dar un color hago clic derecho sobre la carpeta y mira aquí hay una cosa muy importante share compartir hago clic en compartir esta carpeta imagínate que he hecho una carpeta de trabajo y yo se la quisiera compartir con todos ustedes y no me acuerdo los correos de cada uno de ustedes por ejemplo aquí puedo recurrir a las listas que he creado en los contactos en mi caso yo tengo una lista que se llama equipo de trabajo ¿verdad? ok si ustedes observan miren lo que había creado en contactos esa etiqueta de organización de datos de los contactos mira también lo puedo utilizar en Google Live y ya tengo la información me ahorro tiempo de estar escribiendo correo por correo en este caso son tres ¿no? en el caso de repente de un grupo de estudiantes serán 10 serán 20 serán 40 ¿no? y ya está muy bien así como ya he agregado quienes pueden acceder a mi carpeta también puedo decidir qué tipo de permisos tienen a mi carpeta en este caso Google o Google Drive ofrece tres tipos de permisos el primero que es el viewer o de solo lectura las personas que ingresen a la carpeta podrán ver la información pero no podrán borrar ni siquiera podrán agregar nada ¿por qué? porque no tienen permiso solamente de YouTube por otro lado tengo el permiso de comentador puede ver la carpeta pero adicionalmente puede agregarme algún comentario ¿no? por ejemplo o también le puedo dar los permisos de editor si yo le doy los permisos de editor le estoy dando le estoy diciendo a él a Giancarlo y a Luis que ellos pueden agregar archivos pueden modificar mis archivos o en su defecto pueden eliminar los archivos que yo tengo en esa carpeta entonces aquí están los tipos de permisos para el ejemplo puedo crear un permiso de solo lectura por otro lado aquí hay un check ¿no? dice notify people cuando yo haya creado la carpeta ¿no? y haga clic abajo en el botón send en el botón enviar a cada una de estas personas le va a llegar automáticamente un correo diciéndoles que sus canales te ha compartido esta carpeta si yo no quiero que se les notifique simplemente desactivo ¿ok? si yo quiero notificarlo le activo y es más puedo personalizar aquí el mensaje ¿no? estimados colegas por ejemplo estimados colegas coma les comparto la carpeta de archivos con los laboratorios prácticos prácticos de clase ¿correcto? podría ser agregó entonces acabamos de ver cómo crear una carpeta cómo personalizarla cómo compartirla y qué tipo de permisos puedo dar ¿correcto? bueno por ahora no le voy a dar enviar ustedes le pueden dar enviar yo le puedo dar aquí cancelar por otro lado también lo que podría hacer es oye mira yo no me interesa quien sea pero puede acceder a mi carpeta pero solamente lo puede dar si yo utilizo esta opción todo ser humano en la tierra que tenga un correo electrónico con arroba de las personas a las que yo les he compartido en esta segunda forma es todos los que tengan correo electrónico vallegrande pueden acceder la pregunta es ¿y qué pasa si yo no tengo un correo electrónico de vallegrande? le va a salir un mensaje donde dice oye necesito acceso a esta carpeta y si tengo un correo electrónico gmail no no te va a permitir pero ¿cómo hago entonces para darle permiso a una persona que tenga correo de vallegrande o tenga correo de xmail o cualquier otro correo bueno también se puede ¿no? para eso aquí le digo en tipo de permisos me voy aquí al último ¿no? que dice a todo ser humano que tenga este enlace va a poder acceder a mi carpeta de trabajo ¿ok? todo ser humano que tenga este enlace normalmente cuando estén más académicos acá siempre lo filtramos para que sea solamente los de la institución en este caso va a llegar por ejemplo creo el enlace copio el enlace y a cualquiera que yo le dé este enlace puede acceder a esta carpeta de trabajo ¿correcto? así como he creado la carpeta ¿ok? hago doble clic en la carpeta voy a entrar a a los aquí está ahí ha salido laboratorios prácticos entonces veo que la carpeta he ingresado a la carpeta y la carpeta está vacía acá puedo crear un documento ¿no? por ejemplo un documento en blanco lo importante de crear aquí o trabajar con el procesador de texto de google es que ya no necesito estar dándole clic menú archivo guardar sino que esto se guarda automáticamente lo que sí debo hacer es ponerle un nombre al archivo le pongo por ejemplo acá laboratorio por ejemplo pulso un enter y ya está grabado el archivo cualquier cambio que haga ¿no? mensaje de prueba ¿correcto? verán que yo voy escribiendo y ya se ha ido guardando los cambios no hay necesidad de darle ningún archivo guardar ya está guardado ¿ok? si yo cierro esto no pasa nada porque ya está guardado el archivo aquí está el archivo así como había compartido la carpeta también puedo compartir el archivo botón derecho y puedo agregar a las personas con las cuales quiero compartir el archivo darles un mensaje el mismo procedimiento anterior ¿de acuerdo? ¿ok? entonces no sé si hasta aquí haya alguna pregunta con los archivos y o con las con las carpetas no sé si hay alguna pregunta ¿está clara? ¿sí? facilito ¿verdad? ¿sí? perfecto muy bien entonces en el laboratorio práctico bueno ya nos mandó la hora pero ya luego ustedes lo pueden elaborar ¿no? porque hay un laboratorio práctico en la cual ustedes bueno primero crear las carpetas ¿ok? luego de crear las carpetas las van a personalizar ¿no? les pueden cambiar el color ¿cómo le cambio el color a la carpeta? hago clic por acá y busco change color puedo ir y agregarle un color a la carpeta ¿no? para personalizar la carpeta le van a agregar color a estas carpetas luego van a crear un archivito ¿no? un archivito de texto simple y van a escribir ¿no? a manera de practicar un poquito de digitografía ¿no? escriben aquí este contenido ¿ok? y luego van a ir a crear más archivos en diferentes carpetas de acuerdo a esta estructura previamente dada ¿de acuerdo? aquí están las carpetas y ya luego viene el tema de compartir aquí es compartir con permiso de editor compartir con permiso de solo lectura o compartir con permiso de comentarios o de repente un enlace para todas las personas que tengan un correo electrónico de Valle Grande o también generar un enlace de compartido para toda la persona sin tener como requisito el correo electrónico de Valle Grande ¿no? que es lo que les estaba explicando el día de hoy en esta parte no sé si hay alguna pregunta si está claro tienen ustedes acceso ahí a la práctica ¿ok? si por A o B en el hacer de la práctica ustedes tienen alguna pregunta en su Classroom hay una opción para escribir pueden hacer la pregunta esto no me sale o ya salió ¿no? si ponen un mensaje y ya salió a los profesores de Valle Grande me estará feliz porque ustedes sabemos que han hecho la práctica si no bueno pues ya revisaremos la siguiente sesión pero lo importante es realizar la actividad ¿correcto? muy bien y eso sería todo por el día de hoy vamos a detener hasta aquí la grabación gracias 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 Gracias.